hola amigos cómo están como saben el día de hoy estaremos viendo una competencia individual pero en este vídeo queremos platicar uno de los temas que están diciendo muchos los seguidores e incluso cristian en su análisis en la página de just key que esa es la nueva página de keila es una página soporte en lugar de just key la se llama just key y en este análisis hace referencia a alexander el refuerzo que llegó de famosos mencionando y exaltando cristian algo muy importante el que alexander llegó posterior a muchos de los contenientes que llamaron en esta ocasión como refuerzos y que incluso podríamos decir que alexander poco a poco ha ido superando a los participantes de contendientes mencionando incluso que ha estado impecable después de su primer día quizá ese día fue de inicio pero después de eso estuvo impecable la verdad demostrando a alexander que ha llegado como realmente un refuerzo para los rojos otro de los puntos que menciona y que es muy importante decir es que al parecer la producción ha estado organizando los tiros finales con el objetivo de emparejar un poquito la situación como saben la producción está ajena a los resultados que se han estado dando cuál es el factor que se ha estado dando y que favorece a los famosos y que contenientes no tienen pues es obvio que es porque cuentan con integrantes de la cuarta temporada integrantes que están con el ritmo ya de su temporada y que están mucho más poderosos que personas que llegan nuevas ese ha sido el factor que ha pesado mucho más pero la producción no ha metido mano en los resultados eso sí hay que aclararlo es una competencia limpia simplemente las condiciones favorecieron a los famosos pero como les digo al parecer la producción y como dice cristian en su análisis al parecer la producción está tratando de equilibrar la situación a través de adecuaciones y en este caso nos hemos percatado que algunos de los tiros los ponen con el sentido de equilibrar las cosas ponen dos tipos de tiro por ejemplo veíamos el tipo de tiro de costales para derribar los tótems y después veíamos que con una pelota los tenían que lanzar con los cubos adicional al rompecabezas todas estas adecuaciones las han estado haciendo la producción con el objetivo de emparejar la situación cosa que no ha sucedido de momento los famosos siguen igual de poderosos siguen más poderosos que los contenientes pero recuerden esta es una situación de contingencia no hay que adentrarnos tanto esto los contenientes simplemente son los que pudieron asistir eso es algo que he mencionado en muchos de los vídeos que los poderosos poderosos quizá no tuvieron oportunidad de venir como valeria que no pudo salir creo que por un tema de la visa o por ejemplo denis nuevo a la pantera tuvo otros planes tenía otros proyectos de la mano de kelvin poderosos como esos azules no pudieron asistir a contingencia quizá lo veamos para una quinta temporada que sea en forma que les llamen con anticipación y que no esté tan expuesto el coronavirus pero estos contenientes son los que decidieron arriesgarse para los seguidores de azules para los seguidores azules para responderles prácticamente yo lo estoy viendo de esa forma por lo que yo sí agradecería a los contenientes refuerzos que hayan venido otro párrafo que me llamó mucho la atención de cristian en su análisis es que hoy por los lingotes y viendo el avance puedes darte cuenta más o menos cómo será la cosa yo me imagino que mac y nona estarían siendo candidatos muy fuertes por los lingotes además del nombre de alexander menciona crecian mucho el nombre de alexander además de que en el avance al cierre del avance podemos ver que me parece que es miguel contra alexander donde alexander podría estar venciendo a miguel es lo que alcanzamos a ver en este avance de momento no tenemos spoiler el spoiler te lo doy hasta en la tarde por eso es importante que verifiques la campanita de notificaciones y así te pueda avisar directamente en tu celular o en tu tablet sobre la actualización pero bueno ahora leamos algunos de los comentarios comentarios de ustedes comentarios de seguidores y comenzamos con dilcia jiménez me menciona amigo tú dices que no tienes el spoiler pero desde el viernes se comentaba en todas las redes que ganaban los rojos muy honesto de tu parte de no dar al ganador hasta que no te lo confíe keyla te felicito por tu impecable trabajo muy triste estoy los pobres azules se van a ir sin un centavo bueno pone el símbolo del dinero pero yo le agregue centavo mañana dicen que los lingotes se los llevan los rojos un abrazo dilcia muchísimas gracias por todo tu apoyo me encantan todos tus comentarios y como y si me encanta que se percaten esa dinámica en este canal nosotros queremos hacer como muy transparentes con la información como saben nosotros queremos dar la conocer la información de keyla obviamente dando el crédito oportuno siempre ponemos quizá un link o los mandamos a ustedes a que visiten la página etcétera pero en caso de que keyla no dé spoiler yo lo repito en muchas ocasiones no tengo el spoiler las estadísticas y los rumores son los siguientes a mí me gusta esa dinámica para que no se vayan con una idea errónea es mejor que yo no les mienta con un spoiler falso a que se vayan con información errónea muchísimas gracias por tu comentario y me encantó que te diste cuenta telma romero no lo veo está que regresen los contenientes originales telma no te preocupes ya estamos muy próximos a que termine este torneo como decía en el vídeo de ayer este torneo tendrá a dos ganadores y esto lo estaremos viendo muy pronto ya lo estarás muy bien o muy pronto y en cuanto termine este torneo los contenientes estarían de regreso pero es muy pronto no te desesperes elba hernández bueno lo que pasa que martibel es lenta pero es muy buena con la puntería este comentario me llamó muchísimo la atención porque es justamente lo que vimos el día de ayer justamente vimos que martibel quizá es lenta en los recorridos eso sí lo hemos visto pero llegando a la puntería y si es una puntería que se adecua a ella lo termina haciendo muy bien otro de los comentarios es rebeca villanueva raquel dejó ganar a gaba porque se quería ir eso yo no creo realmente hubo un grito de raquel cuando perdió así como de frustración la verdad fue muy triste ver la despedida de raquel yo sé que eso ya pasó el domingo etcétera pero siento que fue una conteniente que igual forma se quedó corta en el tiempo que estuvo la verdad debería haber estado mucho más tiempo maría virgen si raquel esperamos en la quinta temporada era la mejor raquel es buena en los circuitos y hacía más puntos qué pena que le tocara eso justamente lo que mencionaba maría un saludo justamente mencionaba que esperemos que raquel pueda volver para una quinta temporada y le estemos viendo de regreso un abrazo maría edith rodregues bueno yo soy roja pero no estoy de acuerdo con que se haya ido raquel pues es muy buena y aportaba bastantes puntos a su equipo y gama pues no sé qué pasó muy raro y eso es verdad debió haberse ido por su propia cuenta muy triste la eliminación de raquel tremenda atleta mucho mejor que martibel los puntos que hacía era por casualidad fue una injusticia lo que pasó con raquel lamentable su salida me encantó tu comentario edit un abrazo y justamente lo que decía raquel no fue justo lo de gama también mencioné en el avance del día de ayer que gama si pudo haber competido en el lunes por fortaleza pues es un día de diferencia o sea si es un día de diferencia la verdad el domingo era muy poca la diferencia en rendimiento entonces realmente podría haber competido esto no es contra gama simplemente que es lo que hubiera sido justo porque raquel era una participante que no tenía que estar en riesgo de la mano en nata eran de las más poderosas pero bueno esos fueron algunos comentarios muchísimas gracias por su apoyo recuerda verificar que tienes la campanita para que al rato te dé el spoiler de quien se estaría llevando los lingotes muchísimas gracias por todo su apoyo amigos nos vemos al ratito con más información y díganme en los comentarios si realmente creen que se cumpla ese rumor de que los rojos se estén llevando la victoria el día de hoy día de lingotes cuídense mucho amigos les mando un abrazo nos vemos al ratito bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.